... Bendiciones amigos y hermanos que ven aquí. Si queremos transmitir este video aquí directamente, aquí desde Chajabal. Les saludamos a cada uno de ustedes, a todos los que radican acá en Estados Unidos. Nos encontramos aquí dentro de la propiedad de mi tío Anastasio, juntamente con su esposa, Samé, en el cumpleaños. Y así se está viviendo este momento, así son las fiestas aquí en Guatemala. Estas son las fiestas que se hacen aquí en Guatemala. Estas son las fiestas que se hacen. Bueno, quiero recordarles que ahorita todavía no han llegado todos los invitados. Todavía van a llegar más invitados todavía. Ahorita lo que están haciendo es simplemente una pequeña ceremonia. Es lo que se está dando aquí, en este lugar. Pero también quiero mostrarles acá a cada uno, toda la familia. Pero también llegó lo que es el grupo. Ya está el grupo de alabanza, el conjunto. Aquellos que saben es el conjunto. Aquí llegó. Ya llegó el conjunto. Ya están listos. Tú eres uno del conjunto, ¿verdad, bro? ¿Cómo se llama el grupo? Hay poder en alabanza. Hay poder en alabanza. Poder en alabanza. Poder en alabanza. Oh, qué excelente. Ya está aquí el grupo, miren, muchachos. Aquí ya está el grupo descargando los tremendos bajos. Esos son los bajos, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos bajos van a poner? Seis, dijeron, creo. Seis bajos. Tres por lados. Quítense de ahí, quítense de ahí, quítense de ahí, quítense de ahí, quítense de ahí. Mira. Yo no me atrevo a cargar eso. Yo no me atrevo a cargar esa cosa. Mire, pero aquí está el conjunto. Poder en la alabanza se llama. Poder en la alabanza. Aquí está el grupo. Poder en la alabanza, dijeron, ¿verdad? Sí. Aquí está la pequeña estructura que ellos pusieron para colgar los medios. Y abajo se van lo que son los bajos. Este es el poder en la alabanza. Ahí está. Ahí está. Ahí está para cada uno de ustedes. Poder en la alabanza, dice. No, hombre, yo me... Así llegó el grupo de alabanza hoy en el cumpleaños. Así son las fiestas de grandes que se hacen aquí. Así que lo muerda, dice. Que lo muerda, van a morder lo que es el pastel. ¡Venö! ¡Vlo, eno, 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 eno. bendiciones hermanos en este momento si nos prosigue un plan de la familia hola un platito ahí un platito de a los que están ahí un platito desde ya invitamos a todos los niños los familiares que se ordenan aquí en breve vamos a repartir muy bien te digo un momento muy especial lo van a morder lo que es el pastel dice que pueden probar el pastel de planta si no está en verdad que no es un montón porque entonces van a probar el plan con un mordisco más grande de tu planta con un lente y una vez es que la otra lente así de que en este lado queda un mordisco fiesta de tu planta que al ser queda un plato de tu planta así de que con fuertes aplausos que no cuidan que lo cuida que lo cuida que lo cuida que lo cuida cuando quede Así son los cumpleaños que se hace aquí, espero que disfruten de este video que estamos haciendo, espero que sea de agrado para cada uno de ustedes que ven nuestra transmisión, nuestros videos, recuerden esto es Texas y mira más, esto es Texas y más, estamos emocionados aquí con ellos. Les quiero enseñar acá lo que es el pastel, tremendo pastel que se preparó hoy. Oye, entonces esta es la domina de la familia, acá en la casa de la residencia de la familia acá en la tercera, así que quiero decir una vez, realmente es un detalle, es un regalo que en esta ocasión la familia comparte con cada uno de ellos 54 años y 54 años.